Una gran expectativa y en principio agradecerle, un gran agradecimiento al intendente, a Guillermo Montenegro porque nos acompañó del primer día y bueno, a todos los que decían que nos hacía el festival, acá estamos. Yo tengo un gran cariño por el festival porque ustedes saben que yo vengo del espectáculo, saben que soy productor de teatro y todo, y desde chico vine al festival, así que es una gran emoción a estar acá ahora. Por lo que me dijeron, en principio llega Paz Vega y para el cierre, con otros actores, y para el cierre Diego Peretti. Y se van sumando durante los días que van transcurriendo, se van sumando actores, eso es lo que me pasaron. Mar del Plata va a continuar teniendo el festival, nos podemos quedar tranquilos de que va a seguir estando. Sí, 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 es más, Pirovano me dijo que el director, el presidente del INCA, Carlos Pirovano, al que también le estoy agradecido, me dijo que firmaron un acuerdo por tres años, así que Mar del Plata no va a perder el festival, sería la verdad una cosa impensada. La pérdida de la industria, nosotros lo que cuando llegó esta gestión, la de Carlos Pirovano, lo que hizo fue readecuar los recursos que tenía, porque antes se gastaba un 80% en gastos administrativos, XXX, sería largo decírselo, y un 20% a los subsidios y a los créditos. Ahora, esto se revirtió, se pasó de un 20% para gastos administrativos y un 80% para créditos, subsidios, y en eso está. Y el INCA está funcionando. Bueno, mirá, nosotros con el presupuesto del 2023 hicimos la gestión, cuidando siempre la plata de los argentinos, hicimos un montón de cosas este año. Lo que fue un despilfarro fue, por ejemplo, Tecnópolis era una máquina de quemar plata. Nos encontramos con deudas, con 700 millones de pesos de deudas, que pudimos sacarlo adelante, y acá estábamos gestionando. Nosotros con el presupuesto que tengamos, vamos a redoblar los esfuerzos que vinimos haciendo. Están todos los organismos de cultura funcionando, los museos, el Palacio de Libertad, el Centro Cultural Borges, las Casas del Bicentenario, las bibliotecas populares. Así que yo espero que me digan y ejecuto. Todo no lo puede sostener el Estado. Yo te doy un ejemplo, en el Palacio de Libertad nosotros hicimos este año varias producciones mixtas, que nosotros, por ejemplo, le dábamos la sala y ellos traían el contenido. Nosotros no le pagábamos a los artistas o a los músicos. De esas cosas hicimos varios, y está en Tecnópolis lo mismo. Así que todo no lo puede pagar el Estado, hay que cuidar la plata de los argentinos.